Alianza País, Democracia Sí y Centro Democrático consolidaron un acuerdo político para participar en las elecciones del 2019. William Young nos informa que decidieron respaldar a Jimmy Jairala para la alcaldía de Huequi. Se juntaron los representantes de las tres agrupaciones para confirmar que todo está listo y la decisión de ir juntos a los comicios está tomada. Este acuerdo entre Democracia Sí y Centro Democrático y Alianza País implica poner candidatos consensuados. Por ahora, en la provincia del Guayas, Jimmy Jairala será su postulante para la alcaldía de Guayaquil. Esta no es una campaña ni una candidatura ni contra una persona ni contra un modelo, sino a favor de lo que queremos del Guayaquil. Esta alianza se suscribirá oficialmente en los próximos días ante el Consejo Nacional Electoral. Aseguraron que este acuerdo va en serio, que no se impondrán agendas propias ni intereses personales. Sin embargo, hay un tema que aún no está definido. Todavía esperan que el exgobernador José Francisco Ceballos les dé el sí para ir como candidato a la prefectura del Guayas. Pero Rommel Salazar, director provincial de País, cree que eso no será un problema. Él nos ha manifestado su interés, pero a la vez está analizándolo y ha dicho que en las próximas semanas y en los próximos días va a responder. No hay un choque, debe aceptar o aceptar José Francisco Ceballos porque es la decisión de la ciudadanía. Aunque se trata de una alianza en Guayas, no descartan acuerdos en otras provincias para alcaldías y juntas parroquiales.